¿Ese es el camino o vamos también a aprovechar este momento histórico para pensar en un futuro distinto? En las próximas décadas, en cómo Chile se inserta en los mercados globales, pensando en agregarle valor a los recursos naturales, en las nuevas tecnologías. O sea, hay un debate pendiente que el proceso constituyente y la reactivación económica nos dan una oportunidad como país para poder pensar en el futuro, en una estrategia distinta a la que hemos desarrollado durante los últimos dos siglos. ¿Quieres responder Camila Flora y luego Iván Moreira? Camila, cortito para que alcancen todos. Sobre el punto Juan Serrat, yo creo que Pablo tiene falta de comprensión. Yo acá no estoy echándolo, yo estoy diciendo y poniendo un hecho real sobre palabras que Marco Enrique dijo en su tiempo atrás y él es el que dijo que para él era una tragedia sencilla y mi preferencia. Ya, no, pues el que yo conté es que lo mejor ahora es que yo no lo estoy diciendo. Yo simplemente digo palabras que en su tiempo atrás. Iván Moreira. Bueno, un placer de poder saludar a todos los panelistas. Buenas tardes. Y bueno, yo la verdad que yo quiero a Meo que se quede en Chile porque yo creo que Marco Enrique es la visión renovada del marxismo-leninismo que hoy día es una caricatura y él tiene una visión ideológica progresista, él tiene un discurso que todos lo conocemos, que no encaja en lo que nosotros queremos para Chile. Sin embargo, creo que más allá de todas estas discusiones políticas e ideológicas, yo quiero decir, mire, yo les pido a la oposición que tenga paciencia. Paciencia porque faltan dos meses aproximadamente para que en Chile haya un plebiscito. Y dejemos que los chilenos se expresen. Y si los chilenos quieren una nueva constitución, bueno, se buscará el camino para producir los cambios que ellos quieren. Nosotros haremos lo posible de que los cambios que nosotros queremos se hagan. Por lo tanto, yo creo que hoy día la mayor discusión en nuestro país no debiera ser la ideológica, sino que debiera ser de qué manera todos, independiente de las críticas, salgamos de este verdadero debacle. Yo he pedido al presidente, muy respetuosamente, de que yo espero en su discurso del día de hoy, primero que él se haga una autocrítica, que es sano hacerse una autocrítica. Segundo, cómo vamos a reactivar el país y cuáles van a ser las medidas futuras en lo social, porque esto va a terminar siendo esa debacle que yo le señalo, que vamos a tener entre un millón ochocientos hasta dos millones cuatrocientos, puede ser la proyección que hacen los expertos con respecto al desempleo que se va a generar. Por eso que aquí tienen que haber medidas complementarias al diez por ciento, que yo cada día siento que hice lo correcto, porque todos hoy día me están dando la razón, después de la persecución que recibimos los parlamentarios que votamos a favor, y por otra parte, tiene que haber un conjunto de medidas más de las que se están aprobando en el Congreso para poder paliar esta situación. Senador Moreira, una pregunta, Sí, una pregunta, que ya que, recordando que el actual vocero de gobierno, Jaime Belolio, dijo que iba en algún momento por el apruebo, y finalmente ha dicho que cambió de opinión por el rechazo, y ya que usted también ha sufrido una suerte de cambio en los últimos meses, podríamos decir, ¿estaría más proclive, por ejemplo, a pensar la opción apruebo de cara al plebiscito de octubre? ¿Está como en periodo de reflexión, de evaluación, o no se le pasa por la cabeza? Definitivamente no. Respuesta definitiva no. Va a perder el plebiscito, senador. No, pero da lo mismo eso, Pablo, que el fondo, es decir, yo creo que aquí ese no es el juego. Es una pregunta más profunda, si finalmente hoy día hay un montón de cosas que quizás pueden haberlo hecho cambiar respecto a las trabas que puede poner la Constitución para generar las mismas leyes, por ejemplo, para un parlamento más fuerte, para un tribunal constitucional distinto. Quizás usted ha llegado a una reflexión que quizás es necesario votar apruebo a una nueva Constitución más allá de lo que la nueva Constitución va a contener, que eso todavía no lo sabemos porque eso va a ser parte de la labor de la Constituyente. Pero, ¿no le ha entrado en algún momento algún ápice de dudas? No, no tengo dudas. No tengo por qué reflexionar. Sí quiero decirle como respuesta definitiva, yo estoy por el rechazo. Pero, si gana el apruebo, haremos los esfuerzos de poder modificar la Constitución que debiéramos haberlo modificado en el actual Congreso, que no se hizo, hay responsabilidades compartidas, pero definitivamente no. Entonces, no hay que confundir. Yo soy un hombre de derecha, soy un hombre que tiene las convicciones muy claras, por lo tanto yo lo voy a rechazar. Lo que sí quiero decirle, los cambios que se pueden producir en mí son desde la perspectiva social, que el Estado, los gobiernos de derecha tienen que tener una actitud distinta en materia de recursos, en materia de desarrollo de la gente, en materia de oportunidades. ¿Por qué ser un hombre de derecha a usted lo define por el rechazo? Porque se puede ser un hombre de derecha y querer una constitución... Por eso le pregunto, ¿es esta entonces la constitución de la derecha por eso mismo? Porque se puede ser un hombre de derecha, de derecha democrática, con una constitución hecha por una constituyente. Eso no es excluyente. ¿Por qué al definirse usted como un hombre de derecha le parece que el rechazo a una nueva constitución hecha y construida democráticamente va en contra de ser un hombre de derecha? Porque, a ver, se lo voy a decir de esta manera, se lo voy a decir con la misma franqueza de siempre. El punto es, a mí me representa la actual constitución, pero sé que hay que hacerle modificaciones. No tenemos que tenerle miedo al plebiscito, porque si hablamos de la constitución, digamos las cosas como son. La constitución la entregó el gobierno a través de los partidos de Chile Vamos, que firmamos un acuerdo de paz por un objetivo superior, tranquilizar a la gente en el estallido social. Al final no sirvió para nada. Pero bueno, los compromisos se honran. Y un plebiscito para ver si los chilenos... Si usted me pregunta si va a ganar el apruebo o el rechazo, yo tengo que serle franco que veo difícil que gane el rechazo, pero yo tengo que ser consistente en lo que pienso. Y voy a trabajar por la nueva constitución si es que gana el apruebo, que es quizás lo más probable y hay que decir las cosas como son. Yo no tengo ningún problema en que hayan algunas cosas de la constitución que se puedan variar. En lo que no estoy de acuerdo, en una cuestión ideológica. Mira, la izquierda quiere en Chile cambiar, que suena bonito, el principio de subsidiariedad. Un Estado subsidiario quiere cambiarlo ideológicamente por un Estado de bienestar, un Estado solidario. Que suena bonito, pero en la práctica esto apunta a generar a que el Estado tenga mayor fuerza, a fortalecer el Estado, a que el emprendimiento se vea obstaculizado. Y ellos tienen una visión muy distinta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Pero, senador... Seamos respetuosos, democráticamente, lo que pase en octubre, porque tiene que hacerse, no en dos días. En un día tiene que hacerse. Lo que ustedes... Con la participación que haya. Escúchanos. Y después se verá cómo va a prolongarse el tiempo y qué es lo que va a suceder. Si ganan o pierden. Y en el caso que gane la prueba, bueno, hay dos convenciones, una convención mixta y la otra constituyente. Por lo tanto, yo creo que hoy día empezar a hablar tanto de cambios ideológicos, ideológicos, cambios constitucionales. Yo creo que todos nosotros tenemos que abocarnos a salir de la pandemia. Eso es lo que demanda la ciudadanía. Así como demandaba el 10%, que fue tan criticado, que la República se caía, que los economistas decían que iba a quedar la crema, y ahora ustedes lo dijeron delante en el programa. Va a estar hasta la una. Los economistas dicen que va a ser una inyección, una reactivación de 14.000, 15.000 millones de dólares. Por lo tanto, para que quede claro, no porque no esté a favor del 10%. Senador, le dieron cuerda en la mañana, a la hora del desayuno, le pusieron la cuerda, porque hemos tratado de dialogar y no lo hemos logrado. ¿No escucha o no nos escucha? Es que ¿sabe lo que pasa? Yo tengo muy mal retorno aquí. Ya, pero ¿no escucha ahora o no, senador? ¿Ahora no escucha? Es que estamos con problemas de retorno. Ya, pero usted, lo único que siempre tiene problemas de retorno, no será una chiva para hablar más, porque de verdad que el único que... El otro día también, el otro día también dijo que no había escuchado. Ya que estamos con esas cosas de retorno, yo lo veo muy feliz a usted, ¿ah? Sí, no sé si yo estoy feliz. Ah, porque está Marco Enrique. Ah, pero yo pensé que decía que estaba feliz porque estaba usted. La gente comenta que yo vengo feliz cuando viene usted. Senador, le vamos a dar la palabra, le vamos a dar la palabra acá. Lo que pasa es que con Marco vamos al mismo colegio, andamos vestidos igual. Y la Montse va al mismo colegio de Camila Flores. Andamos, andamos, hicimos aquí match. Senador Moreira, ¿me escucha ahora, profesor Moreira? No, no escucha nada. No escucha cuando le conviene nomás, ¿ah? No, sí, está... Ahí cambió, parece lo mismo. Está escuchándose, no, Moreira, ¿no? No, es que lo último es que quedó la impresión de que usted... No, no escucha. Ya, vamos con... Dale, Julio. Karin, bueno, igual le queríamos quitar la palabra para dársela a usted. Lo importante es que hoy día la gente está retirando el 10%, le va a servir mucho, pero es un oxígeno, no le va a arreglar todos los problemas. Se aprobó ayer en el Congreso, a buena hora, ¿no es cierto? Lo de los 500 mil pesos, los créditos blandos, los del hipotecario, ¿no es cierto? Todo lo de clase media que impulsó el gobierno. Así que también una muy buena noticia para los chilenos. Y vamos a hablar de aquello, cómo viene el futuro, que es muy relevante. Y la cuenta pública del presidente, el senador Moreira, vamos a ir a... ¿Escucha ahora, senador Moreira? Vamos a ir a comercial, ¿escucha? No, no escucha. 12, 19, pueden decirle lo que quieran ahora al senador Moreira. Cualquier instrucción.